Hoy, por él, y en mi adiós, en el sol, por él, y en mi adiós. Y no se encuentra hoy, por la sudor de Dios. Hoy, por él, y en mi adiós, y en mi adiós. 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 ¡Gracias! 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 que en un siglo iba a ser. Cada vez que me encuentro con alguien ya vuelvo a ser. ¿Dónde están esos tiempos? ¿Dónde están los tiempos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los tiempos? 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 y 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